se esta muriendo la gachis que putas que eres gordo se esta muriendo la gachita que wey que wey hazla la pinche pata para arriba wey esta hazla pinche madre espérate que putas gordo hazla divertente siéntela wey no mames un pinche broma que asira wey caliente que hijo de su pinche madre tengo tiempo que no me daba esa mamada que asi wey no mames wey se tiene el culero wey vamos para la casa dice por el pinche pedo que no lo quise parar wey no no mames de resate asi pendejo no no hombre asi poco a poco para que se te vaya des la de ay vea sutilin ahora si vea sutilin wey y para se me llamas de puta llame si hijo por no me podes levantar culero pinche perro para se me llamas ay puto pendejo 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 pendejo